Voy a intentar tocar un tema de fantasía, no sé si hay gente que lo conoce o no lo conoce, cuando son de allí del barrio de la mina de Barcelona, del Besós. Siento una voz que me dice, cuídanos, que es una bella flor de jardín, tiene la virtud hasta de crear ilusión para vivir. Su cuerpo resplandece en la noche y a la luz de la luna, y cuando amanece brilla como el sol. Carmen, desde que te he conocido, soy un hombre enamorado, doy gracias a Dios por no haberme alumbrado, la luz de mis ojos no me ha enamorado. Carmen, y nuestro destino fue un bello regalito del cielo, La llamada amor que hay en mí la asumieron, los ángeles que con tristeza, con tristeza me vieron. Tu cuerpo resplandece en la noche y a la luz de la luna, y cuando amanece brilla como el sol. Carmen, y nuestro destino fue un bello regalito del cielo, La llamada amor que hay en mí la asumieron, los ángeles que con tristeza me vieron. La llamada amor que hay en mí la asumieron, los ángeles que con tristeza me vieron. La llamada amor que hay en mí la asumieron, los ángeles que con tristeza me vieron.